Excelente noche de martes, gracias por la sintonía primero a través de las redes sociales. Les mando un muy grande abrazo y bueno, ¿qué vamos a tener en Noti3 esta noche? Les platico, desafortunadamente un joven de 27 años perdió la vida en San Baltasar Campeche, se encontraba pintando una casa cuando tuvo una descarga eléctrica y cayó de cabeza. Ya tenemos todos los detalles de esta lamentable, lamentable información. Vamos a hablar también acerca de la muerte de una persona en situación de calle, ocurrió en un parque, Parque de Dolores se llama, ubicado en el Boulevard 5 de Mayo y bueno, hasta ahora el oxizo permanece en calidad de desconocido. Platicaremos también acerca de otra toma clandestina, fue hallada durante la madrugada y bueno, en San Martín Texmelucan, de nueva cuenta, ¿se acuerda usted de la de San Cristóbal de Patlasco? Bueno, ahora en San Martín Texmelucan también, pero en el punto, ¿cuál? En San Lucas, a Toyatenco, autoridades, mejor dicho, miembros de seguridad de la parestatal de Pemex acudieron al punto para poder sellarla. Tenemos entretenimiento, tenemos por supuesto los detalles de la información deportiva, así es que le veo en unos instantes más.